Para ti, Caraballito, el indio de la munición, diagnosticando, socializando, Caraballito, el indio PS colaborando, te abro rillas de la isla verde y combustible, te abro rillas al Parque Nacional, Alejandro de Humboldt, núcleo de la Reserva de la Biosfera, Patrimonio Natural de la Humanidad, Simba y sus seguidores, Humboldt y sus protectores, Simba y sus seguidores, Pro-Naturaleza, Humboldt y sus protectores, Cuando la parola se descata en Cavacú, la escuela social a un riesgo, los seguidores no reciben, en la casa la cultura de Baracoa, Dios está ahí, Humboldt y sus seguidores, Humboldt y sus protectores, Humboldt y sus seguidores, Humboldt y sus protectores, Le crea majuana y me mojón, Santa María, Camani Güey, Llegué al recreo y encontré hip hop, un niño rapeando a la munición, Humboldt y sus seguidores, Humboldt y sus seguidores, Humboldt y sus seguidores, Humboldt y sus seguidores, Humboldt y sus protectores, Humboldt y sus seguidores, 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 Simba y sus seguidores Bumball y sus protectores 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 Servicios Ambientales Alejandro De Bumball Ay mamá Cubanos en la red de ma Canaballito Amazing de Pinar Pinar del río Consolación Y teatro Ríos Del Guaso Pro 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 naturaleza Ay mamá Ay mamá Ay mamá Gracias por ver el video.